parte clave del cuerpo técnico con toda una carrera en la preparación de guardametas y uno de los principales asesores del tigana meléndez en el banquillo blanco con siete años en la institución y ocho guardametas preparados desde su llegada a los albos hoy es un honor presentar en desde adentro de minuto albo a chafik chávez preparador de arqueros de alianza fútbol club sí bueno gracias por la oportunidad y la verdad contento de estar en esta institución que nos abrió las puertas hace aproximadamente seis años bueno iniciando y el séptimo año de labores con el equipo y gracias a dios que se han venido dando los resultados hemos estado en las últimas finales y es bueno pues nos da como cierta categoría para para seguir estando acá creemos de que hay mucho más por aportar y la idea es a trabajar y aportar al grupo como es la planificación actual de alianza fútbol club con los guardametas jimmy cuellar y mario gonzález que han tenido aptitudes brillantes en esta su primera temporada juntos con los albos es justo lo que ahora hemos tratado de implementar con mario y jimmy que fueron los recién llegados al torneo anterior empezamos a trabajar con un fundamento básico digamos que se fuera comprendiendo cada una de las estructuras en cuanto a la enseñanza de la portería y al final creo de que la asimilación de eso nos ha permitido tener ahora dos porteros competitivos mario gonzález fue convocado a selección nacional eso se ve como un triunfo para el preparador de porteros del club y bueno pero para eso tiene que primero demostrarlo acá en nuestra casa en el equipo para luego poder ser una opción para la selección lógicamente eso es una recompensa muy buena para ellos y para todos porque importante de que te llamen jugadores del club a la selección eso te da un cierto nivel de importancia pero esa importancia siempre tiene que ser calificada con buen rendimiento entonces el rendimiento se debe mantener dentro del equipo como en selección y si me alegra mucho de que ahora tengamos también a mario de selección de cierto chafik chávez que los porteros tienen más complicado ganar premios y galardones individuales bueno yo en el tiempo que tengo acá con rafa garcía se ganaron dos veces dos galardones de guantes de oro y otras quedamos muy cerca dentro de la competencia para mí es muy poco para mí es muy poco pero también entiendo entiendo algo el modelo de juego de nuestro equipo el tratar de ser competitivo buscar siempre largo rival independientemente de cómo vaya el resultado eso no a veces nos permite también cajar goles y bueno nos perdemos en muchas ocasiones de ganar un galardón pero lo importante es de que se exijan siempre busquemos ese reconocimiento de alguna forma sin necesidad de frustrarnos no si lo ganamos bueno y si no igual pero el trabajo durante todo el torneo hay que hacerlo mito o realidad los porteros pueden jugar hasta los 40 o 45 años la verdad es de que el puesto en teoría te lo permite no te lo permite porque entre más grande sos tienes bueno somos maduros mejor comprensión evolucionados más hay muchos porteros que hasta 30 años son porteros digamos inestables que te hacen dos tres partidos buenos uno irregular y ahí vamos pero después de 30 por lo general que ya están más consolidados están más sobrios entonces ellos tienen rachas más largas con buenas acciones con buenas intervenciones entonces ese grado madurez te permite llegar más con mejor posibilidad a una edad mayor no el trabajo durante el torneo no es negociable para chafi chávez el puesto es uno de los más ingratos pero exige concentración plena y capacidad de reacción al 100 un experto en el área que sigue dando grandes resultados a alianza fútbol club pero yo diría algo más especial en eso si yo todavía disfruto de hacerlo aunque tenga 40 años y lo disfruto entonces está para estar ahí pero si ya no lo disfrutas si ahora es más un compromiso si ahora está más tensionado porque entonces yo creo que es el momento también de retirarse fue un honor presentar en desde adentro de minuto albo al preparador de porteros de alianza chafi chávez soy joel cañas para alianza fútbol club